Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. No olvides suscribirte a este canal para que estés al día, para que estés al tanto de todo lo que acontece en el mundo del boxeo y de igual forma darle like a este episodio para que nuestra comunidad siga creciendo. Oye, y siguen los acontecimientos, las polémicas y las noticias rodeando lo que fue el combate entre Saúl El Canelo Álvarez y Dimitri Vivol este pasado sábado en el cual el peleador ruso terminó venciendo por decisión unánime al peleador mexicano. Y es que son muchas las personas, tanto seguidores y fanáticos del boxeo como periodistas, analistas y comentaristas respetados del boxeo los que comentan, los que analizan y los que aseguran que había un robo planeado y que verdaderamente trataron de robarle la decisión, la pelea a Dimitri Vivol este pasado sábado. Pues una de estas personas que ha hecho sus comentarios y sus declaraciones firmes y directas es el famosísimo y muy respetado comentarista y analista de boxeo, quien trabajó por muchos años para la telecadena ESPN, quien también es respetado como uno de los mejores entrenadores de la historia por haber trabajado con Mike Tyson, con Timothy Bradley, por supuesto que estoy hablando de Teddy Atlas, quien dijo, bueno, por lo que se ve, querían robarle la pelea a Vivol, manteniendo las tarjetas cerca, manteniendo la puntuación cerca, pero no pudieron, ya que la puntuación no estuvo tan cerca como la mostraron. Esto fue lo que expresó Teddy Atlas, dando a entender que mientras iba transcurriendo la pelea, los jueces iban tratando de hacer lo que podían para darle cualquier asalto, que Canelo luciera un poquito bien, automáticamente dárselo como que era su asalto, pero que la actuación de Vivol fue tan contundente y fue tan convincente que al final no hubo forma de que la matemática se inclinara a favor de Canelo y aunque supuestamente fuese errada, tuvieron que escoger al ganador correcto y ese era Dimitri Vivol. Teddy Atlas, quien es súper conocido por su extrema honestidad cuando habla de boxeo, antes de que el combate acabara, dijo, si le roban a Vivol deben abolir el deporte, dando a entender que si de alguna manera, por arte de magia, terminaban dando el resultado de la pelea como un empate o como uno a favor de Canelo, él abogaría porque el boxeo se termine de una vez y por todas. Así que como pueden ver, Teddy no jugó con sus expresiones, dijo lo que pensaba tanto antes de que la decisión fuera anunciada como después y fue muy claro y muy contundente de que un robo en esta pelea tan clara y tan vista por todo no podía ser aceptado. El reportero de ESPN, David Feitelson, quien es también muy reconocido y muy controversial en sus expresiones, no tuvo temor en tuitear dónde están aquellos que tenían prisa en colocar al Canelo como el mejor boxeador mexicano en la historia. Ignorantes, oportunistas, porristas y arribistas. Atentamente el que no sabe nada de boxeo. Luego de esto, David Feitelson dijo el Canelo no le va a ganar a Vivol ni aquí ni en la luna. Debe dejarse de tonterías y volver a su peso y concentrarse ahí en sus rivales. Así que aquí pueden ver que David vuelve a afirmar que Canelo no puede ser considerado como el mejor boxeador mexicano de la historia, como ya muchos lo estaban comenzando a considerar. David está aprovechando esta derrota para validar el punto que ya había expresado anteriormente de que Canelo no puede llevar este primer lugar y que ahora con esta decisión y esta derrota pues con mucha menos razón y está dejando saber que en su opinión y su apreciación una revancha con Vivol no valdría la pena ya que no hay peso o no hay cláusula que pueda ayudar tanto al Canelo como para poderle ganar en una revancha y que simplemente Canelo debería reconocer que no puede con este oponente, que esta no es su división y volver a su división y seguir haciendo historia en la misma. De la misma manera, otro periodista muy reconocido y respetado del boxeo llamado Marcelo González, quien ha trabajado para TYC Sports, expresó en sus redes las siguientes palabras tarjetas de Canelo Vivol. Más allá que se hizo justicia, lo increíble es que Vivol, sin saberlo, tuvo que ganar el último round para evitar el empate y los tres jueces le dieron a Canelo los primeros cuatro asaltos. Se entiende ahora lo del casi robo y aprovechó para junto a sus expresiones mostrar la imagen oficial de las tres tarjetas de los jueces, las cuales sorprendentemente son tres tarjetas idénticas con la misma puntuación, donde le dan al Canelo los primeros cuatro asaltos de manera consecutiva y luego le adjudican el asalto número 9 para entonces balancear la pelea así 7 a 5 a favor del peleador ruso. Muchos pudieran decir que estas personalidades y estos respetados y conocidos comentaristas del boxeo están siendo un poco duros o un poco tajantes con sus expresiones acerca de esta pelea, acerca del resultado o acerca del Canelo, pero la verdad es que sí es muy preocupante ver esta puntuación y ver lo cerca que estuvo el combate de ser robado. O sea, ver que si Vivol se arriesgaba a perder un asalto o a quizás descansar y confiarse en el último asalto, ya que tenía la pelea gana, este último asalto le podía costar perder la pelea y que el resultado terminara en un empate o en una decisión a favor del Canelo. Y esto verdaderamente es una locura. Vivol podía perder el décimo, el undécimo, y se supone que la victoria siguiera siendo una cómoda y clara para él. Y es que si vamos a los números de CompuBox, asalto por asalto, no hubo un solo asalto en el que Canelo conectara más golpes que Vivol. Del primer asalto al décimo asalto, fueron dominados por Vivol, quien no solo lució mejor, lució con más rapidez, lució con mejor estamina, quien también conectó más golpes en cada asalto. Entonces, si no hubo knockout y tenemos que irnos a las tarjetas, tenemos que buscar la pelea por puntos. Así que técnicamente, nosotros decimos que Canelo al menos ganó dos o tres asaltos, porque quizás sí lució mejor en algunos de los primeros asaltos, pero realmente, de manera contundente, no ganó ningún asalto porque no conectó más golpes ni en el primero ni en ninguno de los próximos once asaltos que duró la pelea. Porque quiere decir que si no le ganas una pelea a Canelo de principio a fin, puede que no te den la decisión. Si te conformas con ganarle siete asaltos o ocho asaltos, probablemente van a buscar la manera de virarlos al revés y darle la decisión al Canelo. Lo que queda demostrado aquí es que a Canelo se le gana solo de dos maneras, o por la vía del knockout, o ganándole once o doce asaltos en la pelea para que al menos te adjudiquen siete. Y esto es muy injusto y muy preocupante, así que perfectamente entiendo estas expresiones tan rectas y tan directas que han hecho estas personalidades. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Piensan que esto lleva mucho tiempo pasando? ¿O piensan que fue una casualidad y una equivocación o una mala apreciación de los jueces en esta pasada pelea de Canelo y Vibol? ¿Qué ustedes opinan? ¿Le podían robar el combate a Vibol o no se lo podían robar? ¿Existe la posibilidad de que Canelo pierda justamente en una pelea cerrada o siempre va a ser favorecido? ¿Qué ustedes opinan? De la misma manera, quiero hacer énfasis en las expresiones de David Feitelson. ¿Piensan que Canelo verdaderamente es el mejor peleador de la historia de México? ¿O están de acuerdo con Feitelson de que este primer lugar, Canelo no está ni cerca del mismo? ¿Qué ustedes opinan? Los leo en los comentarios. No dejen de suscribirse en este canal para que estén al día con todo lo que seguimos reportando y todo lo que ocurre en el mundo del boxeo. Denle like a este episodio para que nos ayuden a llegar a más personas y que esta comunidad crezca. Y bueno, manténgase suscritos, manténgase pendientes que esto fue un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Estaré leyendo y respondiendo sus comentarios.